Autoridades de Coatepec trabajan en el prototipo del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos que podría llegar a ser el modelo para todos los ayuntamientos de Veracruz. Raimundo Andrade Rivera, presidente municipal de Coatepec, explicó que cuentan con el aval de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, y la Secretaría del Medio Ambiente. Ningún tiradero ahorita, ningún centro de recepción cumple las normas, le vuelvo a repetir. Es decir, Coatepec va a ser el prototipo que se va a hacer para que sea a nivel Estado el primer centro de transferencia, tal como lo está pidiendo la Secretaría del Medio Ambiente. Están trabajando, nadie tiene permiso, o sea, todo es a que se vayan cumpliendo las metas. Hasta cuando se cumplan las metas es cuando ya se podrá dar un permiso, ahí ya le corresponde a la PEMA otorgarlo, pero nadie tiene ningún permiso. A menos de 20 días de estar al frente de la Administración Municipal, Andrade Rivera reconoció que el gran reto es cumplir con la norma y disponer adecuadamente las 70 toneladas de desechos generados diariamente por ese municipio. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.